Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mili, vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021. Estaba aquí entrenando a los jugadores porque Julián Moreno acaba de subir a valoración 77 en el entrenamiento anterior, este es el del vídeo, y ya veis que van subiendo, va a jugar Jaime Villarejo, parece que Diego Campillo va a subir también de nivel, de puntuación, a 88, bueno 89, siempre suben de dos en dos, no sé por qué, y Fran Rubio también, ojito, porque Fran Rubio va a llegar al 80 y igual le quita el puesto a amar en la temporada que viene, y el resto bueno, un poquito más normalitos, y a ver si sube alguno más, Rubén Díaz está ahí, que parece que puede subir, igual que Marco Asensio, pero no termina de concretar su subida, me da un poquito de rabia, vamos a entrenarlos, a ver si por algún casual terminan de subir o no subir estos amiguitos, a ver qué pasa, a ver qué pasa con Marco Asensio y con Rubén Díaz, porque me molesta un poco que estén ahí al límite y que no terminen de subir, fijaros Campillo que en el siguiente, a ver si al final del vídeo puedo, Fran Rubio también está ahí, y a ver, era, ¿dónde está? Rubén Díaz está ahí al limitísimo, igual que Marco Asensio me fastidia, porque serían 91 y 86, tío, serían muy buenas valoraciones, pero bueno, hay que tener paciencia, Luquita Zidane está ahí lesionado, y parece que Borja Barrenetzea se termina de estancar en los 93 de valoración, podía llegar hasta los 98, 99, y nada, vamos ya con el último partidito, no, los dos últimos partiditos de la temporada, tras los resultados anteriores de empate contra el Málaga, que no nos sirvió de nada, ahora mismo ya se vio en el final del vídeo anterior que ganó el Villarreal, así que pues bueno, a tener un poquito de paciencia, porque si no nos podemos quedar fuera, ¿eh? Uh, Villarejo subió el 82, ya, no sé si lo estaba, vamos a ver si ganamos al Español, que estaba muy abajo, estaba para descender, no sé al final si desciende o no desciende, vamos a verlo aquí un momento, no, el Español al final parece que se salva el Málaga, me empató a mí, y está de último con solo 3 puntos, no, no lo puedo creer, qué mala suerte, qué mala suerte, chicos, empezamos ahí bastante bien de valoración, y fijaros, el Betis va ganando, a ver, yo necesito una victoria, si recibo una victoria, si gano, si gano ya, joder, machos, por ver la clasificación, si gano, creo que ya me puedo librar y terminar cuarto y cumplir el objetivo de la temporada, pero tengo que terminar cuarto, que tengo que ganar, a ver, Rubén Díaz, Borja Barrenechea, perdón, Firpo, Firpo la centra para Omar, Omar, no, Asensio, Asensio que no es vuelta a meter gol, Omar, 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 y golito de Omar en este partidito, ojalá metan goles Asensio, y Omar, no he querido ver la tabla del Pichichi, porque quiero verlo al final de todo, a ver si logramos que Asensio sea Pichichi, sería bastante guay, al menos no lograr ningún título, pero si el de Asensio, de Pichichi, pero bueno, nos vamos a ir al descanso con 0-1, parece, ahí, disculpad, vamos a ver, llegamos al descanso con ese 0-1, con golito de Omar, a ver si Odriozora se la pasa bien para Asensio, Asensio abre para Rodríguez, Rodríguez avanza, parece que puede, tira Rodríguez, se la jugó ahí un poquito, pero casi mete gol, vale, el Madrid si ganase, se ponía con 75, y si ganase el siguiente, se pondría con 78, aún nos podría dejar fuera, vamos a ver, no, venga ya, venga ya, Villarejo, ¿Villarejo es el portero? No sé, sí, Villarejo, Villarejo, digo, me suena, pero no estoy 100% seguro, vale, nos estamos jugando aquí bastante, buah, melendo, melendo, melendo la centra, Villarejo, que tienes que ser mi portero titular en los próximos años, eh, vamos a poner a Asensio tirando las faltas, a ver si cambia un algo, y vamos a poner el normal, no quiero, no quiero perder, tío, no quiero perder, Campillo no está jugando del todo bien, vamos a meter a Asensi, y ya está, a ver qué va a ser esto, a ver qué va a ser esto, aparte va a jugar los dos últimos partidos Villarejo, necesito que hagas buenas actuaciones, no me seas como Lucas Zidane, que empezó súper mal, y me daba rabia ponerlo, eh, minuto 73, eh, esto no tira, eh, esto no tira, estamos confiando en Omar y en Asensio, que es lo suyo, vamos a subir a Ceballos, a ver qué pasa, espero no liarla, porque siempre que hago esto, al final me terminan metiendo gol ellos, Puado se va del Español, y, uy, 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 Udriozola no la pierdas, que eres el típico que la pierde, Díaz, pasa el largo para Díaz, pasa el largo para Díaz, para Omar, Asensio, es Asensio, no, mano a mano contra el portero y lo fallas, Asensio, no me lo puedo creer, cómo me fallas eso, Asensio tira el córner, vamos, Asensio, abierta banda, a ver, no, 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 venga ya, tira ahí, Beltrán, vale, cae a Firpo, Firpo, abre para Sensi, que pierde el balón, cogemos, oye, qué despropósito de córner, qué despropósito de todo, Borja Barrenetzea, nada, nada, nos vamos al final del partido con un empate frente al Español, estuvo a punto de descender, qué pase es ese, qué pase es ese, no me lo puedo creer, qué desgraciado, qué desgraciado como me quede fuera de Europa por culpa de los últimos resultados, que solo necesitaba una victoria para irme tranquilo, desastroso, desastroso, el Madrid-Barça, bueno, pierde el Madrid, pierde el Madrid, en este caso me beneficia que pierde el Madrid, el Madrid no se va a quedar dentro de Champions, así que, bueno, me da un poquito más igual, no quiere irse, lo voy a terminar liberando, que se lo quede alguno, me hubiese gustado escoger a mí qué equipo se lo queda, pero no ha sido posible, vamos a ver, vamos a ver el último partidito, el Madrid estaba centrado en la Copa del Rey, que llega a la final, bastante sobrado, vamos contra el Mallorca, no está contento con su posición, jugador clave, es que eres jugador clave, chico, eres jugador clave, no sabía que no estabas como jugador clave, la verdad, pero bueno, pero bueno, vamos a ver, día 30, antes del partido, que no quiere irse, que no sois equipos competentes para él, vamos para allá, vamos para allá, a ver, joe, macho, llegamos al día del partido contra el Mallorquita, vamos a jugar con lo opuesto, vamos a darle al entrenamiento, vamos a darle a entrenar, chicos, bastante importante, igual tenía que haber potenciado el ataque, pero bueno, voy a darle a la pausa y así vosotros también veis el resultado del entrenamiento, mira, ahí Campillo sube a 89, espectacular, pauso el vídeo un segundito y ahora vuelvo. Bueno, 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 tras un anuncio corto, la verdad es que fue muy corto, pero bueno, vamos a ver cómo termina este entrenamiento, Campillo ya ha subido a 89, Rubén Gellabert, era otro que también progresaba bastante, si no recuerdo más cerca de 99, 92, 99, es que me viene súper bien, Villarejo va subiendo también poquito a poco y vamos a ver si el resultado, Óscar, Gracia también está ahí, a ver, Omar, 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 Omar y Asensio nada, Asensio y Díaz sube a 91, vamos, que tenemos una defensa legendaria, chicos, una defensa legendaria, qué pena Marco Asensio, tío, qué penita, todos los equipos jugamos al mismo tiempo, creo que estoy salvado con la derrota del Real Madrid, fijaros qué defensa, 91 y 93, 91 y 93 ahí, y ojito que viene Martín también muy fuerte, pisando fuerte, a ver si se concreta o no se concreta y vamos a quitar ya la musiquita, a ver, si empatamos y gana el Madrid, estamos dentro, el Mallorca no sé de qué posición va, a ver si moviendo esto va de penúltimo, tío, es que va de penúltimo, no me lo puedo creer, chicos, por favor, vamos a jugar normal, vamos a jugar normal, normal y aquí Asensio tirando todo, tirándoselo todo, de hecho, ¿hay otro mejor tirando corners? Otro, bueno, vamos a poner a Ceballos tirando y a Rodríguez, vamos ahí, y de capitán, pues Díaz, Díaz capitán, tiene 79, hay unos pequeños cambios tácticos, a ver qué pasa, sastre del desastre, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, que nos vaya a meter ellos gol, vamos a subir un poquito más el sonido del ambiente, que me parece que está un poquito bajo, vamos a ver, no, me van a meter ellos gol, me meten ellos gol, Stoikov, Stoikov, Hirst Stoikov, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, el Madrid por ahora no va ganando al Granada, pero no me puedo creer lo que está sucediendo, no me puedo creer lo que está sucediendo, que me puedo quedar fuera, porque el Madrid me ha ganado los dos partidos, eh, y se la están jugando, bueno, pero el Atlético de Madrid ya tenía ganada la liga, así que da un poquito igual, creo, joe, me ha hecho otro gol de Stoikov, me van a meter otro gol de Stoikov, Bava, Beltrán no se la quita, no se la logramos quitar, y gol de Junior, no me lo puedo creer, qué me está pasando en los últimos partidos, chicos, es que normal que la afición no esté contenta, es que me parece lógico y normal, mentalidad ofensiva, ya me da igual todo, fijaros Villarejo, Firpo está tocadísimo, bah, es que, es que qué desastre, tío, qué desastre, Campillo, también estás jugando mal, es que, qué está pasando en los últimos partidos, qué está pasando, es que ni mete gol Asensio, ni mete gol Omar, ni, ni, ni logramos un buen resultado, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer Villarejo, que te estás luciendo, eh, vamos Omar, vamos Omar, Omar, nada, se la tira desde su casa, sin, sin buen ángulo de tiro, el Madrid por ahora sigue empate, Atlético de Madrid y Barcelona estaban jugando, pero ya ha ganado la liga el Atlético de Madrid, así que, pues nada, esto qué es, amarilla, roja, qué es, expulsado, claro, que ya tenía uno, que lo iba a cambiar, no me lo puedo creer, macho, no me lo puedo creer, Firpo expulsado, pues Campillo, vas a jugar de lateral, vas a me da igual, es que, me da exactamente igual, chicos, es que ya, visto lo visto, estamos, estamos, estamos que no estamos, advertencia, Asensio, tíratela y mete gol, por favor, Asensio, Asensio, mete gol, mete gol, golazo de Asensio de falta, vamos que empieza la remontada con uno menos, vamos que empieza la remontada, vamos Asensio, sabía yo que tenía que confiar en ti, vale, el Madrid sigue 0-0, va a meter gol en el minuto 88, típico gol de Iguain, me cago en la mar, me quedo fuera, acaba de meter el Real Madrid, me quedo fuera, me quedo fuera, no me lo puedo creer, necesito un gol, necesito un gol, necesito un gol, necesito un gol, me la tengo que jugar, me la tengo que jugar, vamos a meter a Mayoral, vamos a cerrar esto, necesito un gol, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, que está pasando, necesito un gol, no, tío, nos quedamos fuera, minuto 93, me quedo fuera de Europa, me quedo fuera del objetivo de terminar cuartos, que vergüenza, que vergüenza de temporada, y yo pensando que iba a conseguir algún título, vergonzoso, auténtica vergüenza esto, pues nada, ganó el Real Madrid 1-0, primero, no puedo ver, minuto 75, Toni Kroos, tío, Toni Kroos, minuto 75, no han hecho ningún cambio, gana 1-5 el, y metió Harry Kane, así que nada, nos quedamos fuera, ni Pichichi, ni Europa, ni nada, Europa League directamente, reacción de la junta de los resultados, muy decepcionado con la derrota, la racha, jugador del año, pues Marco Asensio, no, Omar, jugador del mes, pues supongo que Omar, Sensi, nuevas vacantes de empleo, ¿quién es? Miranda de Ebro, nada, no me interesa, joder, fijaros la afición, fijaros la afición, Asensio lesionado, ya, bueno, un poquito más igual me da, pero qué desastre, qué desastre, cómo terminamos la temporada, Harry Kane, bota de oro, a ver, vamos a ver, Harry Kane, jugador del año, ¿por cuántos goles? 31, finalmente 31 goles, en 28 partidos, eh, no, no había manera, y Omar 21 goles al final, eh, dentro de, dentro de la liga, y por qué mejor jugador, ah, por 11 veces jugador del partido, frente a 8 de Asensio, pero ha tenido mucha más valoración Asensio, debería valorarse eso, más constante, pero bueno, no vamos a decir nada, eh, no va a querer irse ni Cádiz, ni Sabadell, ni Topota, ya está, vamos a darle a continuar, no sé si puedo entrenar, eh, que no voy a vender a Agustín Martínez, por ahora no voy a vender, por ahora no voy a vender a ninguno más de los canteranos, quiero recibirlos todos, analizarlos, y ver, eh, qué necesito, qué no necesito, creo que es bastante, bastante importante esto, vamos a darle a entrenar, y voy a ir despidiendo ya el vídeo por aquí, chicos, espero que el vídeo os haya gustado, que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido, y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a, eh, a vuestros amigos y además a vuestros enemigos, espero veros pronto en el siguiente vídeo, no me falléis.